esto no se sabe dónde vayas a parar oye el plomo estoy curando un paquetón porque estoy viendo hay un falso relojero no sé si el relojero farandulero que tiene una página que es de chisme pero solamente que la de los tigres fuertes que podemos poseer el gran muñeco hoy a la vuelta manito no sé en qué tú te vas a decir que tu argumenta para decir que este rol es de mentir este que está aquí cuando el ruso que tiene una tienda donde todo el mundo sabe en la 34 el ruso que ustedes ven su íntegra cada rato el joyero el papá de los tigres que estamos emprendados por él dice que original que yo sólo compré yo di 30 cada 30 mil dólares que saque de mi bolsillo por ese bebecito que está ahí entonces tú argumenta desde una página en inglés que nadie sabe quién eres tú no sabemos si tú tienes roles como tú aprendiste a saber si el rol es bueno o es malo porque yo no estoy viendo los roles tuyo al menos que un pará te prende dos tres y tú subo un vídeo ahora de que mayor está el vídeo mío no creo porque supuestamente tu noble español quiero yo sabe quién eres tú porque yo sé a quién yo le compré mis roles y yo sé aparte de aquí yo le compré mis roles que el ruso certificado uno de los oyeros papás a bondear donde están apurrados de oro un bobo dime tú quién eres yo quiero saber enséñame los roles tuyo si yo veré alguien que tú sabes a lo que la gente está loca 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 diga que tú eres un guñero tú eres un guñero tú sabes el reloj déjale hablar inglés déjelo saber ruso que él es el que lo vende ese 30.000 te fue normal